¡Suscríbete al canal! ¿Tú no has hecho la tarea? ¿Cómo que no has hecho la tarea, Bibi? ¿Qué pasa contigo? No se crean, es drummy, ya la hice Ash, cuando les diga Ay, no sé, Loki A mí se me hace que esta muñequita Nos está echando mentiras Sí, ¿verdad que sí? Y tú eres muy perspicaz Perspicaz significa que se da cuenta de muchas cosas Ash, cuando les diga ¡Qué suerte! Que aquí no hay zombies Con todos mis amigos los árboles Que no hay zombies, ¿dónde hay? No hay zombies ni por allá ¿Dónde? ¡Uy! ¡Córrele, córrele! ¡Ándale, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Oigan, oigan! ¿Qué pasó? Tenemos que elaborar un plan Elaborar significa llevar a cabo, Bibi Elaborar significa llevar a cabo Entonces, cada muñequita va a escoger una planta para defenderse de los zombies ¿Entendido? Sí ¿Sí me entendieron? Sí ¡Oigan, vámonos! Sí ¿Por qué estás agarrando tu pie, Bibi? ¿Por qué la planta de mi pie? ¡Uy! ¿Por qué la gente está tan loca? ¿Por qué está tan loca la gente? ¡Esa planta no! ¡Ay! ¡Vamos a buscar las plantas! ¡Vamos a buscar las plantas! ¡Vamos a buscar las plantas! ¡Mい, T Estamos松山 Vélez! ¡Me digo algo! ¡Ya ganamos! ¡A festejar! ¡Uy! ¡Pero alguien dejó la planta equivocada! ¡Ya en el aire y nos estamos volando! ¡Fuéstate, fésate! ¡Ay, qué pano! ¡Me piste, te piste! ¡Camin, Mimi, no me quiero ir! ¡Suscríbete al canal!